Buenas chicos que tal bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo para el canal vídeo rápido cortito y conciso el siguiente juego gratuito de Epic Games será Dishonored ya está disponible con todos sus DLCs así que aprovechad porque de verdad que es un juegazo está muy infravalorado pertenece a la compañía de Berseda y ojalá de verdad sigan con la saga porque tanto el 1 como el 2 son muy buenos juegos de asesinatos somos un pavo que protegíamos a una emperatriz y que a raíz de que nos intentan colar su asesinato acabamos huyendo y siendo asesinos para vengarnos de los que conspiraron contra nosotros de verdad es un juego que merece muchísimo la pena y más si te lo dan gratis y más si cabe con todos los DLCs que están bastante bien la ambientación podríamos decir que es un Londres a lo mejor siglo XVIII, XIX como podéis ver tiene una ambientación bastante digamos oscura, gótica que evidentemente hace referencia a ese gameplay de sigilo, de agilidad tiene habilidades, tiene mucha velocidad el gameplay de verdad que no vais a aburrir para nada yo he jugado al primero, al segundo lo empecé pero creo que nunca lo llegué a terminar, eso fue también hace bastantes años también son juegos que les ha pasado factura el tiempo pero aún así se siguen viendo bastante bien y desde luego es una saga que si Berseda quiere recuperarla está claro que tiene todas las papeletas para hacer unos grandes juegos no solo los gameplay ágil, la ambientación, los personajes también son muy destacables sobre todo por actuaciones de voz que son bastante buenas por actores profesionales y de verdad que eso le da un punto bastante elevado ya sabemos que las producciones de Berseda si son buenas, es que son muy muy buenas intentan hacer juegos, crear mundos que de verdad merezcan la pena ahí tenemos Skyrim, tenemos Fallout, dos de los mundos más gigantes que existen con unas interacciones entre personajes espectaculares y con unos NPCs bastante bien construidos además de los personajes que si y siempre merecen la pena así que ya sabéis, estar atentos a los que tengáis un PC decente y a los que no, como siempre os digo, podéis por lo menos descargaros el juego y cuando tengáis una mejoría en el PC podréis jugarlo cuando lo tengáis así que por ese apartado no os preocupéis que seguramente os vendrá bien tenerlo descargado y para los que podáis jugarlo aprovecha todos los juegos que están regalando que de verdad, auténticos juegazos todos y aunque no os molen, que es que es un juego gratis y que en algún momento de vuestra vida podéis llegar a jugarlos y bueno chicos, aprovecho estos segundillos para dar las gracias como siempre por estar ahí apoyando al canal día a día de verdad, todo lo que hagáis, comentario, compartir, todo lo que queráis suscríbete si quieres, apoya totalmente al canal yo os lo agradecería muchísimo muchas gracias por el vídeo, feliz de fiestas feliz año que ya entramos en nada y espero veros más con el canal como siempre nos vemos, chao chau chau chau